Vamos a arrancar nuestro programa con un tema bastante serio y más común de lo que usted se puede imaginar y es que se estima que sin importar edad o sexo, 3 de cada 10 víctimas o testigos directos de un hecho violento pueden sufrir síndrome de estrés postraumático, un cuadro que incluye alteraciones físicas y psicológicas que impiden la reintegración social de la persona. La víctima de un secuestro puede generar ansiedad, miedo, dificultades para dormir también y desarrollar sus actividades cotidianas. Puede llegar incluso a tener delirios de persecución para tratar de sobreponerse. La víctima requerirá de terapias psicológicas ya que tras el trauma el pensamiento no solo provoca más ansiedad sino que tiende a generar ese sentimiento de culpa o de aquello que se hizo o por lo que no se hizo también. Bueno, veamos esta introducción donde les contaremos un testimonio y luego ampliaremos el tema con un experto. Hasta hace una década el término secuestro express era muy poco conocido en América Latina. Hoy en día es uno de los delitos más recurrentes en ciudades grandes como México DF, Buenos Aires, Bogotá, Lima y hasta Guayaquil. Donde desde el 2005 las demandas por este tipo de delitos se reciben a diario en la Fiscalía. Fue esa la razón por la que en ese entonces el Congreso Nacional reformó el Código Penal y tipificó al secuestro express como un delito. Esta es una modalidad rápida de tomar por rehén a una persona. Mientras se le realiza un robo, retienen a la víctima contra su voluntad y la someten a sacar dinero en cajeros electrónicos o roban sus pertenencias como celulares y dinero en efectivo. Luego las dejan abandonadas en algún sitio, por lo general, lugares poco concurridos. Ese fue el caso de Estefanía. Ella nos cuenta los momentos de angustia y desesperación que vivió en manos de delincuentes luego de que tomara un taxi dentro de su universidad. Viene un taxi, viene una chica. Me acuerdo tanto que estaba vestida como que con un uniforme de trabajo, su mochila, sus cuadernos y con el carnet en mano. Entonces yo le pregunté a ella, le digo, ¿es un taxi? Y viene y me dice, sí, es un taxi. Y le digo, ¿y es seguro? Y me dijo, 100%, te lo garantizo, te lo garantizo. Estefanía tenía el presentimiento de que las cosas no estaban bien, a pesar de que el chofer del taxi y el auto aparentemente tenían todos los papeles en orden. El señor me estaba haciendo conversaciones y yo así como que, sí, no, ajá. O sea, le contestaba súper cortante. Uno de esos alza la mirada y el señor estaba yéndose por una ruta que no era. Entonces le digo, señor, ¿pero para qué se viene por acá? Si tranquilamente hubiera ido largo, miraba a la derecha y llegaba al destino. Y me dice, no, es que hay tráfico, pero no se preocupe, igual estamos en contacto con Central, usted puede llamar, lo que sea. Y yo dije, bueno, bajé la mirada. Cuando de pronto yo siento que frena raya y lo único que siento es que me empujan al medio del auto. Y adelante iba un señor y al lado mío iba otro y otro. Fueron varias horas de incertidumbre y terror las que vivió Estefanía con una funda negra en su cabeza y recibiendo varios golpes e insultos por parte de los delincuentes. Cogieron y me arrancaron, me arrancharon el collar, la pulsera y me arrancaron un reloj. El punto es el que se pusieron a dar vueltas por todo Guayaquil. Yo tenía en ese entonces una tarjeta de débito porque recién estaba trabajando. Y cogieron y me robaron, me llevaron al banco y yo estaba llorando. Y me dijeron, cálmate si no quieres que te clave el cuchillo ahorita. Entonces yo como que traté de respirar profundo. Ella esperó el momento más oportuno para abrir la puerta y lanzarse del taxi. Afortunadamente tras este secuestro, Estefanía solo sufrió heridas leves, pero el trauma psicológico hoy en día aún la acompañan. A la persona que haya salido sana y salva de esta situación, se le complicará continuar con su vida y sufrirá estrés postraumático. Algunos de los síntomas del impacto son Miedo a salir a la calle Dificultad para tomar decisiones Depresión Ansiedad Ruptura de relaciones sociales Ansiedad al estar en situaciones que no controla. Pero, ¿cómo podemos recuperarnos de una experiencia como el secuestro exprés? Eso es lo que nos dice a continuación un especialista en el estudio. Y para saber cómo superar un secuestro, se encuentra con nosotros Samuel Merlano. Él es psicólogo. Y vamos a hablarle y darle la bienvenida. Samuel, gracias por acompañarnos. Una vez que tú has pasado por un secuestro, ¿va en algún momento la persona a olvidarlo o es para toda la vida? Muy buenos días. Bueno, la persona que pasa por un secuestro efectivamente le va a costar mucho olvidarlo. Cada secuestro tiene una característica que puede empeorar las cosas. Por ejemplo, hay secuestradores que tienen un grado, entre comillas, de empatía con el secuestrado. Le dice, tranquilo, no te vamos a hacer daño, solo colabora. La buena gente. La buena gente. Pero hay otros que te insultan, te vamos a matar a ti, a tu familia. La amedrenta. Y lo amedrenta. Y eso es algo muy reiterativo, con insultos, con palabras fuertes. Lógicamente el cerebro va a sentir esa presión. Eso queda chivado, queda agravado. Y la persona saliendo del tipo de secuestro va a mantener un miedo por mucho tiempo. Y van a haber otras agravantes que también se han dado. Bueno, en ciertos casos, violaciones, abuso sexual. Hay muchas cosas, sobre todo a las mujeres, que creo que somos más vulnerables en ese sentido. Entonces, frente a estas agravantes, dependiendo cada secuestro, ¿cómo vamos a superar este miedo constante luego de salir? Sí, efectivamente, esa parte, Berito, que mencionaste, agravante, hace que el problema sea mayor. La persona va a tener lo que se llama un estrés postraumático. Entonces, como los mismos que están en una guerra y salen de ese estado de guerra, van a tener delirios de persecución, miedo, angustia, ansiedad, una serie de síntomas. Entonces, la persona para salir de eso, lo primero que todo, tener mucho acompañamiento de su familia. La familia tiene que estar ahí al lado de la persona, abrazarlo, mostrarle su afecto, su comprensión. Eso va a hacer que sienta como un aliciente, como una relajación, una tranquilidad. También va a necesitar temporalmente tomar algunos ansiolíticos. En este caso, debe también asistir a psiquiatría para poder tomar algunos ansiolíticos y no tenga pesadillas nocturnas. Oye, Samuel, y después de haber pasado una situación de secuestro, a veces puede ser, en el mejor de los casos, un secuestro exprés, que es lo más común ahora. Pero cuando ya estamos hablando de años que te mantienen, ¿verdad? Por ejemplo, en Colombia, en las FARC, por lo general, cuando te secuestran son años que tú pasas. Entonces, después de salir de esto, ¿tú te puedes enfrentar a un sentido de paranoia o no? ¿Te puede llevar a la paranoia? Sí, sí puede darse. Porque, lógicamente, por la experiencia que llegó a sentir, recuerden que cuando hay ese tipo de secuestro, eventos como estos, están todos los cinco sentidos activos. Entonces, está el sonido, la visión, la parte dérmica, que es kinestésica. Entonces, todo eso le manda información al cerebro. Entonces, el nivel de paranoia aumenta porque cualquier cosa que escuche un carro se asusta. Me explico, una voz extraña, cerca, se asusta. Entonces, eso revive la experiencia, el momento. Y tomando en cuenta, Samuel, que, bueno, si sales de esto, te enfrentas nuevamente a una sociedad o a un país o a una situación que no es que se ha terminado el secuestro exprés, porque sigues siendo una posible víctima en cualquier momento. Sí, lógicamente, aquí en Guayaquil hay mucho secuestro. Es una ciudad que cada día está siendo más controlada, las cámaras ayudan mucho para determinar cualquier situación delictiva, pero, sin embargo, todavía falta mucho. Todavía hay lugares oscuros, todavía hay lugares donde necesita todo un sistema de seguridad. Y los seres humanos tenemos que también tener mucha precaución, tenemos que estar muy alerta, porque hay personas que sacan plata del banco y van hasta contándolo mientras caminan. Claro, un poco más y en el carro le ponen a contar ahí. Ahora, tú dices que una de las formas de poder ayudarnos o ayudar a esta persona que ha sufrido un secuestro exprés, porque creo que si no nos ha pasado, tenemos siquiera a un conocido que le ha pasado. La familia es súper importante. Su círculo más cercano es importantísimo en este apoyo para que esta persona salga adelante. ¿Qué otros recursos podríamos tener en cuenta, además de una terapia con una especialista? La parte de la espiritualidad es muy importante. La meditación, la respiración, el tener personas que también hagan plegarias, oraciones por la persona. Entonces, eso es un aliciente, ¿no? Siente como que, bueno, o sea, Dios me acompaña ahora, está conmigo, me da fuerza. Ese es un elemento sumamente importante, ¿no? También los amigos, es bueno, los amigos le visitan, oye, vamos a caerte a la casa, llevan guitarra, comparten, lo distraen y empiezan a hablar temas que él se conecta con su vida pasada que estaba llevando. Y otra vez empieza ya la persona a reírse un poco y todo. Y a veces los amigos dicen, mira, vamos a reunirnos la próxima semana donde este otro amigo y te vamos a recoger. Es decir, empieza poco a poco a encontrarse con el mundo exterior. Porque cuando alguien sufre un estrés postraumático, lo que menos quiere hacer es salir. Quiere encerrarse y meterse en su cuarto, esconderse. Oye, Samuel, y hablando de eso, casualmente, fíjate que tú has contado una parte, pero ahí es la otra parte, la antítesis, es de cuando la gente dice, oye, cuéntame, ¿qué te pasó? Y tienes que andarle todo el tiempo a una persona distinta. Oye, me enteré que te secuestraron. Es una forma de revivir todo el tiempo, porque obviamente unos lo harán por interés y otros por chisme. Y otros porque quizás tengan la voluntad de quizás comprender o la empatía, pero de pronto esa no es la forma correcta de solidarizarse. ¿Eso es bueno o malo? Sí, o sea, las personas que pasan por un estrés postraumático sí deben hablar. Deben conversar. En lo posible, si va a hablar, que sea el día que esté un día con sus familiares y otro día con sus amigos. Pero no es que, uy, faltó un amigo, déjame la próxima viernes y ahí otra es para que cuente. Claro, claro. O sea, porque la persona... Te tomo el caso de ahí directamente. Sí, sí. O sea, es decir que quien, si tenemos una persona cercana y ha pasado por esto, es mejor ser prudente y no estar preguntando a cada momento, ¿cómo fue? ¿Qué viviste? ¿Qué sientes? O si es importante darle ese espacio o crear ese espacio. Sí, es bueno. Eso se llama catarsis y la persona al hablarlo le favorece, le ayuda mucho y sobre todo con gente que le ama, le aprecia y le valora. Entonces, al contar, al llorar, al tener un temblor normal de toda la experiencia vivida, hace que la persona sienta tranquilidad y saber que hay un acompañamiento. Alguien que está con la persona, lo abrazan y lógicamente le muestran toda su solidaridad de lo que ha pasado. Perfecto, perfecto. Y no sé si la producción me permite. Lo último era que, ¿qué pasaba cuando uno en alguna parte, en alguna intersección de una calle te secuestraron, te robaron o algo? Siempre te vas a acordar de eso ahí. Entonces, la pregunta es, ¿uno debe de enfrentar sus miedos también o no? ¿Ir a donde te sucedió o pasar por ahí sin ningún problema para que la vida transcurra sin ningún problema? Sí, uno puede enfrentar los miedos, pero eso toma un tiempo y tiene que ser guiado con un psicoterapeuta. Eso se utiliza una técnica que se llama la desensibilización sistemática, que consiste que poco a poco te acerca lo que te da miedo. Lógicamente, acompañado con una serie de indicaciones que el terapeuta le va a dar, ¿para qué? Para que al momento que ya llegue al punto, la persona diga, ya tengo el control. Porque lo que la persona menos siente es control, menos siente es control de lo que pasó. Entonces, ahora todo le genera miedo. Entonces, eso es tremendo que está pasando completamente en la persona. Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá nunca hablemos de estos temas. Ojalá la sociedad sea diferente, pero son cosas que tenemos que tratarlas, muy dolorosas. Pero si usted necesita saber más o tener un apoyo adicional, pues Samuel siempre estará a sus órdenes. Entonces, arroba Dr. Samuel Merlano, ¿no? Sí, arroba Samuel Merlano en Facebook y dr.Samuel Merlano en Instagram. Ok, listo. Nos vamos con Silvita.